Algunos se han pasado horas esperando bajo la nieve y la lluvia para poder entrar hoy al Tribunal Supremo que esta semana estudia si prohibir el matrimonio homosexual es o no constitucional, en base a dos casos concretos. La demanda presentada por esta pareja de lesbianas contra la llamada Proposición 8 en California, aprobada allí en referéndum en 2008, que definió el matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer, y terminó así con el matrimonio homosexual que tenía apenas seis meses de vida en California. Mañana miércoles el Supremo estudiará argumentos a favor y en contra del otro caso, la Ley de Defensa del Matrimonio, en inglés DOMA, que lo define como la unión entre un hombre y una mujer, y por tanto impide que los homosexuales casados en los estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal. En Estados Unidos el matrimonio homosexual es legal en diez estados, en otros diez hay algún tipo de reconocimiento, y no está permitido en los otros treinta. La decisión del Supremo la conoceremos en junio, pero ya tenemos una certeza, la opinión pública está cambiando muy deprisa en Estados Unidos a favor del matrimonio homosexual. El apoyo, que era del 41% hace apenas diez años, es ahora del 58%. La causa ha recibido últimamente sonados apoyos, como el del presidente Obama, Bill y Hillary Clinton, y Rob Portman, uno de los senadores republicanos más combativos contra el matrimonio gay, hasta que hace dos semanas cambió de opinión tras anunciarle a su hijo que es homosexual.